¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en vivo. Nos faltan 30 segundos, 40 segundos para salir al aire. Para ir en vivo con Minuto a Minuto, dejamos las noticias deportivas para meternos en las noticias generales, noticias políticas, noticias económicas y noticias judiciales. Estamos, como siempre, con el confinqueador serial. Adrián, saludos con ustedes. Buenas tardes. Espero que anden muy bien, que hayan comenzado con toda la semana. ¿Qué competencia te practicaste ya? Hoy, mucha información. Vamos a dejar un poquito de lado lo de Luisa Kessel. Hoy se desprende mucha información del gobierno. Declaraciones del presidente, declaraciones de Cristina Kirchner en Cuba. Así que, atención, hoy vamos a ir sobre las diferencias que hay entre Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, y Sergio Berni. Ese es uno de los conflictos, si se quiere, que hay entre provincia y nación. Pero me parece que también se refería, Adrián, a la frase que le dieron demasiada, para mí, demasiada trascendencia, la de si hay presos políticos en la Argentina. No hay Alberto Fernández y Capiro Corón. Contundentes y hay otras voces que piensan distinto y se entiende que así sea. Pero sí vamos a estar hablando del caso de Villa Kessel, porque de los 10 que estaban imputados, 2 van a ser llevados en libertad. No van a ser, no tienen la prisión preventiva, como sí le pasa a los otros 8 que están implicados. Acá te vamos a estar contando por qué. Esos 2 no quedan dentro de la prisión preventiva que se ha dictado. Otro de los temas importantes son importantes, fuertes. Los videos que tienen que ver con los imputados, uno de ellos se ve con claridad cómo se chupa la sangre de los duros para que no quedaran marcas en sus huellas. Ese va a ser otro de los temas y también va a ser un tema muy triste que tiene que ver con la comunidad huichi, la comunidad aborigen que está atravesando un momento de muchísima dificultad. Siete muertos, siete fallecidos en el país. Los esperamos, ya venimos.